Esta noche, en Enlace México, la encuesta nacional de seguridad pública urbana revela que más de la mitad de los mexicanos tienen una percepción de inseguridad en la ciudad en donde viven. Egipto se prepara para entregar la ayuda humanitaria a Gaza que lleva días esperando en camiones y que se necesita desesperadamente. Y el cáncer de mama constituye en México, desde el 2006, la primera causa de muerte por enfermedad. Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. Todo esto y mucho más, aquí, en Enlace México. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como siempre, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México que transmitimos para todos ustedes desde Puebla de Los Ángeles cada noche. Gracias a todos ustedes en la Unión Americana por enlazarse con nosotros a través de Mexicanal, todos ustedes que conforman nuestra gran comunidad migrante. Y también gracias a todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas nos acompañan noche a noche y nos permiten informarle durante la siguiente media hora. Como siempre, recordándoles todas nuestras vías de comunicación, ya saben que estamos en nuestra página de Facebook, cuenta de Twitter o ex, nuestro canal de YouTube, enlacemexico.mx. Suscríbase, es absolutamente gratuito y de igual manera nuestro portal de noticias enlacemexico.tv. No se les olvide que también tenemos un número de WhatsApp para saludos, comentarios, sugerencias, audios, videos, fotografías, lo que ustedes gusten compartir con nosotros. Que nos encanta saber de ustedes. 22, 27, 27, 25, 56. Vamos rápidamente a dar inicio con la parte noticiosa. Mucha información que compartirles. Iniciamos con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más destacado que tuvo lugar en nuestro país y que ocupó titulares nacionales. Veamos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó hoy la encuesta nacional de seguridad pública urbana. En ella reveló que más de la mitad de los mexicanos tienen una percepción desfavorable de la seguridad en la ciudad en donde viven. La encuesta, que evalúa el periodo del 28 de agosto al 15 de septiembre en 75 ciudades, sostiene que el 61.4% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, entre las que destacan dos dentro de Zacatecas y otras dos en el Estado de México. Del total de la población encuestada, las mujeres son las que mayor percepción de inseguridad tienen de las ciudades en donde viven. Con un 67.4%, seguido de los hombres con un 54.1%. De las 75 ciudades en donde se levantó la encuesta, dos de las ciudades con mayor percepción de inseguridad se encuentran en Zacatecas y otras dos en el Estado de México, una de las entidades con mayor población. Como seguimiento a la decisión del gobierno de Texas de suspender la inspección al 100% de tractocamiones de carga que cruzan a Estados Unidos por el puerto Colombia-Nuevo León y Texas, pactaron reforzar el trabajo de vigilancia y seguridad en ese cruce. El trabajo en conjunto busca consolidar el Puente Internacional Colombia-Laredo como el cruce más rápido y seguro de la frontera México-Estados Unidos, según establece un comunicado oficial. La reunión se dio en seguimiento a la decisión del gobierno de Texas, tomada el viernes 13 de octubre, de suspender la inspección al 100% de tractocamiones de carga que cruzan a Estados Unidos por Puerto Colombia, en un acuerdo impulsado por el gobernador Samuel García y logrado solo 36 horas después de que iniciaron las revisiones. El empresario Elon Musk expresó sus dudas sobre sus planes de construir una fábrica en Santa Catarina, Nuevo León, debido al contexto económico mundial actual. Señaló que Tesla todavía está planeando una fábrica de vehículos en Santa Catarina, Nuevo León, pero que no está lista para ir a toda máquina en su construcción, debido al estado de la economía global. En México estamos sentando las bases para iniciar la construcción y realizando todos los trámites necesarios, pero creo que queremos hacernos una idea de cómo está la economía mundial antes de ir a toda máquina, a la fábrica de México. Comentó La madrugada de este jueves, Norma se intensificó a huracán categoría 4, en la escala Zafir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El meteoro se localiza a 420 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 725 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Norma registra vientos máximos sostenidos a los 195 kilómetros por hora. De seguir su trayectoria de acuerdo con las autoridades, el huracán tocaría tierra en Cabo San Lucas durante el fin de semana. Además, advirtieron que se pueden formar trombas marinas y alto oleaje. De acuerdo con la actualización, se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, lluvias muy fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Por estas condiciones, en estos estados se podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones. La información nacional, como todos los días. Como cada jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montesioca. Adelante, Fernando. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Debido al conflicto armado entre Israel y Hamas, en Palestina, el gobierno de Estados Unidos publicó una alerta a todos los estadounidenses para que extremen precauciones en viajes al extranjero, debido a crecientes tensiones y posibles ataques terroristas. El Departamento de Estado publicó esta alerta de viaje para los estadounidenses que pretendan viajar al extranjero ante posibles ataques terroristas. El Departamento de Comunicación del Departamento de Estado dijo lo siguiente. Debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, potenciales ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses, el Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que tengan mayor precaución. Pide el Departamento de Estado a los estadounidenses, primero, mantenerse alerta en lugares frecuentados por turistas. Dos, registrarse en el programa de viajeros inteligentes para recibir información y alertas y facilitar su localización en caso de emergencia en el extranjero. Recuerden, el día de ayer hubo multitud de manifestaciones en contra de Israel en Jordania, en Turquía, en Europa, en Francia. Pero, mientras tanto, las cosas sí están muy tensas. De hecho, aquí en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la comunidad judía más grande fuera de Israel, estamos viendo que en lugares muy importantes como el Lincoln Center, el Carnegie Hall, están instalando detectores de metales para poder acceder a estos lugares donde hay música clásica, hay danza, hay conciertos. Ya se instalaron detectores de metales. Así es la situación aquí en Nueva York. Es todo lo que tenemos desde la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Excelente, Fernando. Muchas gracias por toda esta información. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y para todos ustedes, paisanos que residen en esa zona, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, continúan muy pendientes de todo lo que instruían las autoridades, sobre todo de salud. Nos vamos a ir a la pausa. Así cerró el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 74 centavos y a la venta en 18 pesos con 74 centavos. La cotización de la moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Pedro Rodríguez Sánchez, Fernando Esquivel Rosas e Isabel Mendoza García por sus participaciones en nuestro canal de YouTube. Gracias por sus comentarios, por supuesto, y por compartir. Más que nada, por participar. Vamos a la pausa. No se vaya. Continuamos con más. Más adelante, la Iraní, Masha Amini y el Movimiento Mujer, Vida y Libertad reciben el Premio Záharov del Parlamento Europeo. Además, en 2020, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres. Hoy se conmemora el Día Mundial de Cáncer de Mama. Estamos de regreso. Continuamos con más en Enlace México. Y bueno, como todas las noches, ¿qué le parece si revisamos hechos y personajes que destacaron en una fecha como hoy? Un día como hoy, pero de 1745, muere el irlandés Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver. En 1943, un joven microbiólogo con 20 años llamado Albert Statz descubre la estreptomicina, un antibiótico que ayudará a combatir la tuberculosis, pero será su jefe, Selman Baxman, quien se apropiará del descubrimiento. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia de cada noche. Vamos a continuar ahora con los hechos de la actualidad. Está listo el recuento que hemos preparado para todos ustedes sobre algo de lo más destacado en el acontecer internacional. Muchísimas cosas están sucediendo alrededor del mundo, pero aquí hay algo de lo más importante. Veamos. Egipto comenzó a reparar el camino y el cruce de Rafah, que conecta la península de Sinaí con la Franja de Gaza, a la espera de la ansiada apertura del paso para que se pueda integrar la ayuda humanitaria, lo que será el viernes y que lleva días esperando en camiones al enclave palestino, asediado por Israel en represalia por el ataque terrorista de Hamas. Estos trabajos de reparación se producen para arreglar los daños producidos por los cuatro bombardeos israelíes que han impactado en el lado palestino de la frontera, lo que ha hecho imposible que se pueda pasar por esa parte. Además, que Israel no daba permiso para que ingresaran los vehículos. Pero todo cambió ayer cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con sus homólogos israelíes y egipcios, Benjamin Netanyahu y Abdel Fattah al-Sisi, que se abriera el cruce para la entrada de la ayuda. 14 aeropuertos franceses recibieron este jueves nuevas amenazas de ataques de atentados, de los cuales al menos ocho fueron evacuados por estos avisos de bomba, indicó AFP una fuente próxima al caso. La víspera, la mayoría de los grandes aeropuertos franceses, salvo los parisinos Charles de Gaulle y Orly, fueron evacuados temporalmente por amenazas similares, provocando la anulación de 130 vuelos. Las autoridades elevaron el viernes el nivel de alerta a emergencia atentado, tras el asesinato ese día del profesor Dominique Bernard, por un islamista radicalizado en Arras. El jueves, las evacuaciones tuvieron lugar en los aeropuertos de Brest, Carcasona, Rennes, Tardes, Burdeos, Beziers, Montepelier y Nantes, según la fuente que pidió el anonimato. Más allá de los aeropuertos, las autoridades evacuaron también en los últimos días el Palacio de Versalles, hasta en tres ocasiones, y el Museo de Deluxe por alertas similares. El gobierno de Nicaragua anunció que liberó de la cárcel a 12 sacerdotes católicos que estaban detenidos, y los envió a Roma, tras un acuerdo establecido con la Santa Sede, según se indicó en un comunicado oficial. En la lista de religiosos proporcionada por el gobierno de Daniel Ortega, no figura el obispo católico de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, acusado de conspiración y condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel en febrero pasado. El comunicado señaló que los sacerdotes procesados por distintas causas, partieron por la tarde del miércoles a Roma, y serán recibidos allí por la Secretaría de Estado del Vaticano. La joven iraní Masha Amini y el movimiento Mujer Vidal y Libertad, con el que se protestó contra las leyes iraníes discriminatorias contra la mujer tras la muerte de Amini, lograron este jueves el premio Saharov a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo. El brutal asesinato de Masha Amini se ha convertido en un momento crucial. Ha activado un movimiento liderado por mujeres que está siendo histórico. El mundo ha oído el grito de Mujer Vida y Libertad, que se ha convertido en un lema para los que defienden la igualdad, la dignidad y la libertad en Irán, anunció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. El premio Saharov, dotado con 50 mil euros, premia una contribución extraordinaria a la protección de la libertad de conciencia y supone el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. La información internacional para todos ustedes en Enlace México. Hoy es un día importante. Hoy es un día que celebramos o que más bien marcamos, que conmemoramos como un día para hacer conciencia. 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Efectivamente. El cáncer de mama, ¿sabía usted que desde el año 2006 constituye la primera causa de muerte por enfermedad de cáncer en la población femenina? De 25 años y más. En nuestro país es un importantísimo problema de salud y con el tiempo, a pesar de todos los exámenes preventivos que existen y las formas de detectarlo y de tratar de hacer conciencia, seguimos muriendo mujeres de cáncer de mama en México. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. El cáncer número uno es el de mama y luego el cáncer cervicuterino. Tenemos que localizar bien esta enfermedad a las edades correspondientes. El cáncer se genera primero en las células que en situación normal crecen y se dividen para producir nuevas células conforme el cuerpo las necesita. Sin embargo, en ocasiones este proceso ordenado de división de células se descontrola. Varias son las razones que influyen para su formación. Para el cáncer de mama está directamente relacionado cuando la mujer empieza a arreglar, empieza a tener ciclos menstruales porque quien regula, quien dirige o causa el cáncer de mama son los estrógenos, que es una hormona femenina. Hemos visto pacientes o niñas que empiezan a arreglar a los ocho, a los nueve años. Entonces, esto es un factor de riesgo alto para tener cáncer de mama a edades incluso más tempranas. Para detectar el cáncer de mama, los doctores recomiendan la autoexploración. En el cáncer de mama podemos detectarlo a través de una exploración física que las mujeres debemos hacer por lo menos una vez al mes, entre el día 7 y el día 10, preferentemente antes del inicio del ciclo menstrual. Se solicita, se sugiere que se hagan mastografía a partir de los 40, pero mujeres que tienen factores de riesgo alto deben iniciarse incluso antes el estudio de la mastografía o apoyarse en otro estudio como es el ultrasonido. Los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama son una dieta alta en grasa, la falta de ejercicio y la terapia hormonal de la menopausia, entre otros factores. Cualquier tipo de alimentación artificial, sobre todo por los conservadores o los colorantes que tienen para su conservación, pueden influir en que tengas la aparición de determinados cánceres. ¿Por qué? Porque estos alimentos, estas sustancias químicas provocan cambios celulares que a la larga se van transformando primero en atipias y luego ya en células de tipo maligno. Finalmente, de acuerdo con estudios realizados por académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el cáncer de mama, como de otros tipos, es curable en el 98% de los casos si se detecta a una etapa temprana de su evolución. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Ahí tienen ustedes lo que es el cáncer de mama, muy importante este mes, todo el mes de octubre, mes de la prevención, el mes rosa, para que vayamos a hacernos nuestra mastografía. El ultrasonido mamario son indispensables, por favor, sobre todo en familias en donde el cáncer de mama está presente por generaciones. Lamentablemente la genética es algo de lo que no nos podemos librar y si la bisabuela lo tuvo, la abuela, la mamá, la tía, la hermana, es muy posiblemente que la hija también lo tenga. Por favor, en ese caso hay que hacerse los exámenes preventivos por lo menos dos veces al año. Y todas las demás personas en donde no se ha presentado en su familia por lo menos una vez al año. Nos puede salvar la vida. Por favor, no lo eche en saco roto. Terminación 0048. Saludos, enlace desde San Diego. Saludos a Julián y Guadalupe Zamora en la ciudad de Puebla. De parte de la familia Osorio Zamora desde Elgin, en Illinois. Vamos a la pausa, continuamos con más. No se vayan. Al volver, analizaremos la importancia de la población hispana en Estados Unidos en el panorama electoral. Además, analizaremos la actual situación en Gaza. Estamos de regreso, seguimos con más en Enlace México. Este es el pronóstico metrológico para mañana viernes. Para mañana viernes, 87 grados Fahrenheit, 31 grados centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 62 Fahrenheit, 17 centígrados. El día estará mayormente soleado. En Los Ángeles, California, se esperan 87 grados Fahrenheit, 31 centígrados como máxima. Mínima, 64 Fahrenheit, 18 centígrados. El día estará soleado. En Nueva York, 66 grados Fahrenheit, 19 centígrados. Se esperan, como temperatura máxima, mínima 57 Fahrenheit, 14 centígrados. Salga preparado. Habrá chubascos durante la mañana. En la ciudad de Puebla, la máxima esperada, 24 grados centígrados, 75 Fahrenheit. La mínima, 11 centígrados, 51 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Esas son las temperaturas en nuestras ciudades. Salgamos preparados. Como cada jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida al prestigioso economista Don Isaac Cohen, quien llega con su colaboración. Adelante, Don Isaac. Muchas gracias. Según la oficina del Censo, hasta julio de 2022, la población hispana en Estados Unidos llegó a 63.7 millones, casi un quinto de la población total. Del número total de hispanos, 31.1 millones, casi la mitad, eran ciudadanos elegibles para votar. La otra mitad incluía menores y adultos que no son ciudadanos. Del monto total de ciudadanos hispanos, 18 millones, o 57%, estaban registrados para votar. Pero solo 37,9% lo hicieron en las elecciones de noviembre de 2022. Estas cifras indican que debe hacerse un esfuerzo deliberado para aumentar el registro y la participación electoral de los ciudadanos hispanos. Un ejemplo reciente de ese esfuerzo ocurrió el pasado 19 de septiembre, en el Día Nacional de Registrarse para Votar, por parte de la famosa cantante Taylor Swift. En el mensaje de Instagram anunciando su nuevo álbum, la cantante le pidió a sus seguidores expresar sus voces en las elecciones de este año. El tráfico en el sitio vote.org aumentó más de 1.200% a un promedio de 13.000 usuarios cada media hora. Al final del día, se registraron más de 35.000 nuevos votantes, significativamente muchos de 18 años, el mayor número registrado desde la elección presidencial de 2020. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por su colaboración sobre estos temas siempre importantes que no debemos ignorar. Cuídense mucho, nos enlazamos con usted el próximo jueves. Y de la política, o más bien de las finanzas, nos vamos a la política internacional. Y, bueno, están sucediendo muchísimas cosas en el mundo que necesitan una explicación. Nadie mejor para ello que el doctor Zidane Seraoui. Adelante, Zidane. Hola, Isabela. El Medio Oriente nuevamente está en llamas. La incursión de Hamas del 7 de octubre pasado con la muerte de más de 1.000 israelíes ha vuelto a reavivar esta rivalidad entre Israel y los grupos radicales palestinos. ¿Por qué este ataque el 7 de octubre? Pues simplemente porque es el 50 aniversario del inicio de la guerra de octubre de 1973. Pero lo que sorprende es la facilidad con la cual más de 1.000 palestinos lograron entrar a Israel y perpetrar esta masacre. ¿Fallas del sistema de inteligencia de Israel? ¿A ausencia de los soldados del Ministerio de Defensa israelí? ¿Descuido? Todos estos temas están sobre la mesa. Lo que sí está claro es que el primer ministro Netanyahu había retirado las tropas de la frontera entre Gaza e Israel para concentrarlas en Cisjordania pensando que en este momento el peligro venía de los movimientos y manifestaciones palestinas en Cisjordania y no de la franja de Gaza. El otro tema fundamental es esta respuesta desproporcionada de Israel que hasta el día de hoy ya está cobrando más de tres mil vidas incluyendo la destrucción de un hospital con quinientas personas básicamente niños mujeres enfermos. ¿Qué está pasando a nivel mundial? ¿Dónde están las voces que pidan un alto al fuego? lo único que se oye es un respaldo indiscriminado a Israel y esto lo único que va a conllevar son más víctimas más muertes y obviamente alejar la paz del medio oriente. Es un drama humano un drama que parece no tener fin. Muchísimas gracias a Zidane Ceraui gracias por tu colaboración cuídate mucho nos enlazamos contigo la próxima semana. Con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México gracias por habernos acompañado Alejandro Hernández desde San Antonio Texas manda saludos a la familia Hernández López que está en San Francisco Totimeguacán en Puebla Janet Núñez desde Los Ángeles California saludos a sus papás Pablo Núñez y Guadalupe Flores que viven en Teciutlán Puebla la perla de la Sierra y Jocelyn Sánchez desde Tochimilco envía saludos muy especiales para su papá Roberto Sánchez Esquerra quien radica en la ciudad de Salem Massachusetts gracias por habernos acompañado por favor sigan cuidándose de manera muy responsable aplicando las medidas básicas de prevención que llegaron para quedarse buenas tardes buenas noches y los esperamos por supuesto para enlazarnos el día de mañana como lo hacemos todas las noches aquí en Enlace México Música 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 CC por Antarctica Films Argentina